Miembros de Cruz Roja, Cruz Verde, Comando de Salvamento, Policía Nacional Civil y Bomberos conforman el grupo de 25 expertos salvadoreños que fueron enviados hoy a realizar labores de rescate en México. Un grupo que tiene la capacidad de penetrar, o sea, perforar las paredes, accesar, estabilizar y rescatar a las personas que estén atrapadas. Johnny es socorrista y Julio Bombero, pero en esta ocasión unirán sus conocimientos para ayudar a las víctimas del terremoto de 7.1 grados que sacudió ayer a México. ¡Vamos siempre positivos, con la mente en alto, pensando que vamos a ir a ayudar a nuestros hermanos mexicanos, que los embarga un gran dolor, ¿verdad?, de esta tragedia. Esperanzados pues que después de esta misión regresaremos con bien y creyendo en Dios que todo nos saldrá bien. Ambos compañeros están conscientes que en este tipo de misiones no se puede perder la concentración. Desde el momento en que nosotros abrazamos esta misión, sabemos de que podemos ofrendar nuestra vida por salvarla de otro ser humano, ¿verdad? Vamos motivados con toda la voluntad del mundo, pero sin embargo pues nuestra familia también queda acá esperándonos, orando por cada uno de nosotros. ¡Suerte hermano! ¡Mucha suerte! ¡Vamos a regresar con bien! Abra, Abra, Tapachula, Ixtepec, Oaxaca y Santa Lucía. Yo antes de tomar los controles del avión, yo le pido al señor que sea él el que guíe estos mandos. Vamos a cumplir la misión porque para eso estamos entrenados. Son cuatro horas de vuelo desde la base aérea militar en Ilopango hasta la base aérea militar número uno Santa Lucía en la Ciudad de México, donde se les asignarán puntos de rescate a los miembros de Usar El Salvador. El grupo Usar El Salvador lleva consigo equipo como herramientas hidráulicas para realizar su trabajo. Varias que se designan muchas veces no tienen energía eléctrica, llevan nuestras propias fuentes de energía, equipos como mototrozadoras, martillos de impacto, taladros. Sabemos que se trata de una oferta muy generosa y la apreciamos en todo lo que vale. Serán siete días en los que estos 25 héroes salvadoreños realizarán tareas de rescate en México. Con imágenes de Vladimir Linares, Max Villalta para Tele2.